Por el arquitecto Adamo Boari, por encargo del presidente Porfirio Díaz en 1904. Es una obra de arte arquitectónica hecha de mármol de Carrara, la cual le da ese inigualable color blanco. Debido al estallido de la Revolución Mexicana, su construcción se retrasó y culminó en 1934. Por ello, su edificación es ecléctica, con reminiscencias griegas por fuera y Art Deco por dentro. En su interior se encuentra el Museo de las Bellas Artes.